Atún, Ewan. Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacer un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre. Distinguidas autoridades, compañeros diputados y público en general, Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Biafanyashek y soy la voz que representa la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda de la Comunidad del Martirio, localidad perteneciente al municipio de José María Morelos. Es un honor venirlo representando con el tema titulado La biodiversidad y los efectos del cambio climático. Actualmente, el planeta Tierra se encuentra en grave peligro. Nosotros los seres humanos hemos explotado los recursos naturales llegando hasta un punto en donde estamos presenciando la extinción de muchas especies debido a la destrucción de sus hábitats. Hoy he venido con el propósito firme de hacer conciencia y hacer ver que nuestras acciones y propósitos deben convertirse en la más fuerte arma. El planeta clama auxilio. ¿Y dónde estamos para ayudarle? Generación tras generación hemos dado mal uso a las riquezas y recursos naturales que la madre naturaleza nos obsequia, sin importarnos el daño que le causamos. Yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe el desforro y abuso de nuestros ecosistemas? Sinceramente, no deseo vivir en donde al final culpemos a nuestros padres por tanta atrocidad al medio ambiente. El cambio climático ha deteriorado no solo a nuestro medio, sino también a nosotros mismos. Debemos hacer conciencia para empezar a cuidar nuestro ecosistema. Sería una lástima que lo que disfrutamos hoy, mañana, solo se quede grabado en nuestros libros. Si tan solo las personas se interesaran y aprendieran a llevarse con hermanos, juntos, aportando un pequeño granito de arena, podríamos cambiar lo que podría ser el fin de las especies o el del planeta mismo. Vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Ya basta, no estar reparada, darle la vuelta a la página y escribir un nuevo mañana. Gracias.